Buenos días, soy Carla Sentíez, bienvenidos a Sabor de México. Los mexicanos tenemos un enorme gusto por la comida, a tal grado que en diferentes partes del país se han construido o destinado espacios dedicados a enaltecer nuestra cultura gastronómica. Hoy quiero platicarles de uno de ellos, ubicado en Morelia, Michoacán, el Museo del Dulce. La importancia de la cocina tradicional michoacana es enorme, de ahí que la UNESCO la haya inscrito en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre otras cosas porque alberga una rica y variada historia. Su capital, Morelia, ha sido célebre desde tiempos del Virreinato por su repostería, porque supo fusionar la herencia prehispánica con los aportes españoles. Esa tradición se fue enriqueciendo en el México independiente. Con esto en mente, se creó en 1999 el Museo del Dulce de la Calle Real. A partir de la museografía, que fue dividida en cuatro etapas, es posible saber más sobre la vida cotidiana del México prehispánico, su variada y rica gastronomía, las especies vegetales nativas de nuestro continente y las que llegaron con los conquistadores. En este recinto, se recrea cómo fue el inicio de la elaboración del dulce en los conventos y monasterios durante la colonia. De igual forma, se puede conocer cómo, en las casonas, las familias morelianas le dieron vida a esta tradición dulcera y la transformaron en una nueva actividad económica. En otra de las salas, es posible apreciar cuáles fueron las principales contribuciones al quehacer dulcero, que han enriquecido la gran cantidad de dulces y postres que hoy en día deleitan a los habitantes y visitantes de la capital michoacana. Sin duda, vale la pena visitar este museo, ubicado en la Avenida Francisco y Madero Oriente, donde los empleados ataviados al estilo de la moda porfiriana mostrarán las más de 300 variedades de dulces tradicionales que ahí se expenden, como ates morelianas, cajeta, cocadas, chongos y huevos reales, entre muchos otros. Como siempre, los invito a conocer y compartir el enorme acervo gastronómico de México. Si quieren conocer más sobre nuestra cocina, consulten mi página web, saborearte.com.mx y síganme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana, aquí en Sabor de México.